plantón de respaldo a las fuerzas militares mayo 26 el país de nuevo se unirá el próximo 26 de mayo para brindar un apoyo a las fuerzas militares el plantón será a nivel nacional y en cada ciudad se tiene programada una hora específica para iniciar la protesta cabe resaltar que más de 20 grupos cívicos y de la reserva han hecho un llamado a los ciudadanos que valoran la libertad la justicia y la seguridad a unirse a esta manifestación pacífica pero firme esta iniciativa se dio ante los constantes ataques que ha sufrido la fuerza pública y al abandono por parte del gobierno nacional el plantón que se llevará a cabo el 26 de mayo en 33 ciudades del país para pedir el apoyo del gobierno nacional